Hablamos ahora de San Antón, patrono de los animales, celebrado el pasado 17 de enero en la parroquia homónima de la calle de Hortaleza, en pleno centro de Madrid. También estuvo el nuncio de la Santa Sede Monseñor Bernardito Auza. Allí celebró la misa junto al Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz y bendijo las mascotas que llevaron los feligreses. Una jornada donde también hubo sitio para los tradicionales panecillos de San Antón. Primero saludan. Se llama abuelita. Le gusta el micro. Colas y colas de animales que esperan para recibir la bendición en el día de su patrón. Venimos todos los años porque es el patrón de los animales y como a las mascotas les queremos muchísimo. Además es una fiesta popular muy bonita. Creo en Dios. Entonces San Antón para mí es el que bendice los animales y por eso estoy aquí. Nos falta la originalidad en la vestimenta de algunos. Vienen vestidas con sus mejores galas. Siempre viene vestida con las mejores galas, con todas las alajas, con todos los collares, con todos los broches, con todo. Cuando llaman decirle que esté guapa. Ellos son imprescindibles en sus familias, algunos supervivientes. Este año un poquito más especial estuvo malito en agosto y bueno, pues gracias al santo ha salido adelante, se lo tenemos prometido. Y también con un toque dulce. San Antón era un santo egipcio. Sintió la llamada de Dios y se marchó al desierto. Y este es el pan que le llevaban al desierto. Este pan entonces tiene unas facultades que es que el santo cuando le pones una moneda debajo de un pan, formulas un deseo, sobre todo salud y trabajo, o si tienes algo gordo también, y al año ese pan te le puedes comer y la moneda se atres al santo. Una tradición que se lleva celebrando desde el siglo XVIII. También defendía los alemas, estaba solo en el desierto y claro, en la compañía de los animales. Ya que necesitamos tantas bendiciones para todos, sí, hace falta, sí. Hoy más que nunca les agradecemos su compañía. Gracias.